Somos lo que hay, grabamos felicidad, somos lo que hay Somos lo que hay, grabamos felicidad, somos lo que hay Tiene una sonrisa que enamora, aroma de bello, soy de la Chanel, ven cara a ti en la sombra, niña se hace de querer, niña se hace de querer Y si le cantas te bailas y te haces compas, tu cuerpo de modelo de ojos de color del cielo Tiene una belleza que no se puede aguantar Se le traigo pa' la ley de, un regalito solo veros la cuenta Fuera pegaí, pegaí, mira que rico suena Se le traigo pa' la ley de, un regalito solo veros la cuenta Fuera pegaí, pegaí, mira que rico suena Y aquí te quedo con el mambo, con su barra yo El amor de Libán y la Loli, nacieron tres diamantes La bola a la ley de, la ley de, mi ley de, sí Son su locura, su riqueza y su alegría pa' mi Leire ya es tu cumpleaños y lo he hecho para ti Se le traigo pa' la ley, se lo traigo pa' la ley de, no lo menos la cuenta Yo te traigo un song, 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 song para que tu lo bailes Pero que rico suena tu nombre Ya es mi leire, mira que rico suena tu nombre Ya es mi leire, mira que rico suena tu nombre Mi leire, mi leire de mi corazón Ya es mi leire, mira que rico suena tu nombre 14 años cumple mi leire Ya es mi leire, mi leire, mira que rico suena tu nombre Felicidades, lady Ya es mi leire, mi leire, mi leire Se lo traigo pa' la ley Se lo traigo pa' la ley Un regalito, no lo veo en la venta Oye, mira que rico suena Se lo traigo pa' la ley Un regalito, no lo veo en la venta No, no, no Ahora pegaí, pegaí, mira que rico suena Y aquí te veo con el mambo Con su marrallo El amor de Libán y la Loli Nacieron tres diamantes La amor de Libán y la Loli Y la Loli Son su locura, su riqueza Y su alegría todo el día Leire ya es tu cumpleaños Y lo ha hecho para ti Se lo traigo pa' la ley Se lo traigo pa' la ley Un regalito, no lo veo en la venta Ahora pegaí, pegaí, mira que rico suena Yo te traigo un son Son, son, son para que tú lo bailes Chai, mi leire, mi leire Mira que rico suena tu nombre Pero que rico suena tu nombre Pa'u, pa'u, pa'u Chai, mi leire, mi leire Mira que rico suena tu nombre Tiritirititrón, tirititrón Tirititrón, tirititrón Chai, mi leire, mi leire Mira que rico suena tu nombre Que rico suena tu nombre Mil leire Mil leire de mi corazón Chai, mi leire, mi leire Mira que rico suena tu nombre Catorce años cumple, mi leire Yei, hey Y es la perma ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la búsqueda! ¡Lala, Vallos! ¡Arhadas! ¡Gracias! 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 ¡J். ¡Gracias! 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 ¡Genial doble práctico! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ala, papo! 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 ¡Gracias! 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 Pues Miriam, pues ya está, ¿verdad? Hermosa danza y bueno a disfrutar el ballet ¡Es un amor tan puro y un amor tan grande! ¡Mi cama te intentó! ¡Yo no puedo olvidarte! Que difícil valorar lo bueno de la vida cuando uno siente la verdad Que difícil es querer, dirá que no te quiere y tiene miedo de perder Dígame y dime que me amas pero vea Intento ayudarte, no quiero olvidar Aquella noche que vivimos en lugar, aquel lugar Dígame y dime que me amas pero vea Intento ayudarte, no quiero olvidar Aquella noche que vivimos en lugar, aquel lugar Un amor tan puro, un amor tan grande Pero arrancame esa fatiga que ahora siento Yo no consigo la vida, cariño si no te tengo Un amor tan puro, un amor tan grande Por más que intento no puedo olvidarte Pero será, será, será que lo tengo que aceptar Son las cosas en la vida, la triste realidad Son las cosas del destino que tú no estés conmigo Ay, no hay que llorar que la vida es un carnaval Un amor tan puro, un amor tan grande Se me fue entre las manos y ahora vivo en el aire Vivo soñando Un amor tan puro, un amor tan grande Un amor tan grande Por más que intento no puedo olvidarte Como yo te quise y ahora tú me faltas Un amor tan puro, un amor tan grande Por más que intento no puedo olvidarte Un amor tan puro, un amor tan puro Un amor tan puro, un amor tan puro, un amor tan puro Un amor tan puro, un amor tan puro, un amor tan puro Un amor tan puro, un amor tan puro, un amor tan puro Un amor tan puro, un amor tan puro, un amor tan puro Un amor tan puro, un amor tan puro, un amor tan puro Un amor tan puro, un amor tan puro, un amor tan puro Un amor tan puro, un amor tan puro, un amor tan puro Un amor tan puro, un amor tan puro, un amor tan puro Un amor tan puro, un amor tan puro, un amor tan puro, un amor tan puro ¡Gracias! 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 Que lo hiciste, ya sabes, hiciste mi Toma la fe con un punto de reto Toma la fe con fuego Que lo hiciste, ya sabes, hiciste mi Toma la fe con Que lo hiciste, ya sabes, hiciste mi Toma la fe con Que lo hiciste, ya sabes, hiciste mi Toma la fe con Que lo hiciste, ya sabes, hiciste mi Toma la fe con Que lo hiciste, ya sabes, hiciste mi Toma la fe con Que lo hiciste, ya sabes, hiciste mi Toma la fe con Que lo hiciste, ya sabes, hiciste mi Toma la fe con Que lo hiciste, ya sabes, hiciste mi Toma la fe con Que lo hiciste, ya sabes, hiciste mi Toma la fe con Que lo hiciste, ya sabes, hiciste mi Toma la fe con Toma la fe con Que lo hiciste, ya sabes, hiciste mi Toma la fe con Toma la fe con Que lo hiciste, ya sabes, hiciste mi Toma la fe con ¡Gracias! 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 ¿Qué es elarito? ¡Gracias! No vayas, 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 no vay ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Música 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 ¡Bismas de la Gap! ¡Bismas de la Gap! ¡Bismas de la Gap! ¡Gap! 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 ¡Morra la Gap! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Voy, ven, salve a ti ya por tanto! ¡Que tú ya me digas que yo! ¡Voy, ven, salve a ti ya por tanto! ¡Voy, ven, salve a ti ya por tanto! ¡Que no sé que se va a estar! ¡Voy, ven, ven, salve a ti ya por tanto! ¡Que no sé que se va a estar! ¡Que no sé que se va a estar! ¡Sinca! ¡Vamos! 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 y que así es que yo estoy terminando, mirando tu destapada Música Y me pongo llorando, porque yo soy calado, porque yo soy calado Que si tu luz te da un suelo, que si tu luz te da un suelo Que no te voy a dejar un salón, que no te voy a dejar un salón Que si tu luz te da un suelo, que si tu luz te da un suelo ¡Gracias! 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 mi corazón se me arrancaba a mi alma y mi hermanito así me quedo ¡Gracias! 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 ¡Oye, oye! 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 ¡Oye! ¡Oye, oye! 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 ¡Aiga! 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 ¡Gracias! 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 Y el cual el sueño pude ver Como se rompía el corazón Y se dejaba de hacer La alegría de un ayer que se perdió Una mirada delante de saber Solo le inventí desilusión Y de volver a ver Hay un amanecer también sin flor Y ya no sabe cantar Hay un gitano abandonó Aquella nota celestial Que hay una perla se quedó Y que este bien no se compró Sigue cantando en su rincón Que nunca se ordena Y esta canción Los gitano delito Y ya no le pereza en su rincón Los gitano delito Y ya no le pereza en su rincón Los gitano delito Y ya no le pereza en su rincón 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la verdad con la gente que está en el mundo ahora la gente que me dió no me voy a llegar es como un sol que no puedo que se importe la verdad en el mundo y no me voy a llegar y no me voy a llegar y no me voy a llegar ¡Gracias! 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 La fiebre a la alegría, como la que no nos ama, la que después se lo ría. La fiebre a la alegría 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 Que viva suerte tu nombre, felicidad alegre Felicidad alegre, pulga de moca